Ya se ha muerto el gañado Se ha quedado solo el patrón, se ha quedado solo la yunta, se ha quedado solo el cañucho Ya no habrá quien madrugue, está avalando la yunta, no le traen su tercio echará, no le entra Ya no viene ese caminar lento, ese obligado tormento se está muriendo de pelo ¿Cómo está eso el jugo? Se van a sacar las coyuntas, se va a rajar ese cruel yugo ¿Cómo se oxidará el apero? ¿Cómo se resacará el vaso? Nadie consuela la yunta, no se levanta del suelo, está perdiendo el resuelo de tanto mirar al campeón ¿Quién hará ese balbecho, ni ese surqueo derecho? ¿Quién no hará ni ese melio? ¿Quién no enseñará la misión? ¿Quién ordenará ese muyuri? ¿Quién los chulias sacará? ¿No descensurará un lambona si se acabó el mejor o el mejor? Se acabó el honco huesudo, el honco de duros callos, aquel que doblegó la tierra y descansa en el partido ¿Quién lo hará? 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 Gracias por ver el video.